La vicepresidenta de la Junta, Rosa Valdeón, ha clausurado la jornada de presentación del Plan Autonómico de Inserción Sociolaboral 2016-2020. Un plan que busca construir una sociedad sin diferencias y donde todos tengamos las necesidades cubiertas, según la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades. El reto es el empleo, tiene que ser el reto como hoy ha surgido en las dos mesas de esta jornada. Y a ese reto que es el empleo, y sobre todo pensando en las personas más vulnerables, surge el Plan Autonómico de Inserción Sociolaboral. Lo ha dicho el presidente Herrera, esta legislatura es la legislatura del empleo y además en todos los ámbitos, porque la red, como he dicho, atiende todas las necesidades, atiende las necesidades de las personas, pero también tiene que tener como objetivo especial procurar la salida de las personas de la red de protección social. Y para ello, sin ninguna duda, la herramienta fundamental es el empleo. Alicia García ha explicado que el plan se centra en actuaciones personalizadas de crácter integral dirigidas a personas con discapacidad y en exclusión o en riesgo de estarlo, como inmigrantes, drogodependientes, minorías étnicas y víctimas de violencia de género. Para ello, el plan se estructura en cuatro ejes que desarrollarán más de 120 acciones. Cuenta con un presupuesto superior a los 330 millones de euros, de los cuales 67 millones se ejecutarán en 2016. Este plan se pondrá en marcha de forma inmediata. Quiero adelantar que con carácter ya inmediato, el próximo mes vamos a aprobar ya una de las medidas incorporadas en este plan, porque vamos a establecer y vamos a aprobar también en Consejo de Gobierno un nuevo acuerdo sobre incorporación de aspectos sociales en la contratación pública. Puedo anunciar hoy que vamos a trabajar durante este año ya en iniciar los primeros trámites del proyecto de ley para perfeccionar la configuración y el funcionamiento de la red de protección a las personas y familias. La vicepresidenta de la Junta ha reivindicado el papel de las comunidades autónomas en las políticas sociales. En Castilla y León la razón de ser de la comunidad autónoma es el ejercicio de esas políticas sociales. Es algo que Herrera ha denominado el autonomismo útil porque estamos convencidos de que las políticas sanitarias, educativas, sociales y de empleo se hacen mejor desde cerca. No quiere decir que no recibamos fondos y transferencias finalistas del Estado, pero las decisiones las tomamos aquí. Rosa Valdeón ha insistido también en que el empleo es el mejor instrumento para la inclusión social. La mejor forma de integración es el empleo. Habrá que hacer otras cosas, pero nuestra sociedad no puede ser una sociedad puramente asistencial. Eso no es nuestra tarea. Nuestra tarea es que la asistencia se dé por hecha. La asistencia es absolutamente inamovible, pero nuestra tarea es ser más proactivos para que esa sociedad, como digo, sea una sociedad de verdad inclusiva y de todos. La Junta ha elaborado este plan sociolaboral para el empleo de las personas más vulnerables con la colaboración y aportaciones del diálogo social y entidades del tercer sector.